Cambiando un poco de tema y en el ámbito de la educación, el 70% de estudiantes prefieren clases a distancia. Esto dice el subsecretario del CETAP, la Secretaría de Tabasco, Rodrigo Marín Figueroa. Esta nota es para usted. El subsecretario de Educación Media y Superior de la Secretaría de Educación, Rodrigo Marín Figueroa, comentó que con base a encuestas aplicadas en el nivel superior, cerca del 70% de los estudiantes prefieren recibir clases en modalidad a distancia ante el temor de ser contagiados de COVID-19. Precisó que hasta el momento no se han tenido casos de COVID-19, pues de forma semanal reciben reportes detallados, además de tener diversas modalidades para otorgar clases como híbridas, mixtas y semipresenciales, donde las autoridades educativas se han adaptado. La modalidad ha sido híbrida, mixta, semipresencial. El tema semipresencial es por cuestiones de asesorías y por cuestiones de prácticas en talleres o laboratorios, pero en forma controlada, que se van organizando para que no haya un exceso de jóvenes en algún salón, algún taller. ¿Los casos a nivel medio son todos los subsistemas los que ya empezaron con clases semipresenciales o presenciales? Ya, 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 ya todos empezaron. ¿Y no hay casos entonces positivos? Hasta ahorita no tengo reportes, hasta ahorita no tengo reportes. Hasta este momento por parte de ellos nosotros pedimos un reporte diario y en base a eso informamos a nivel central. ¿Y en universidades? ¿Tampoco en universidades? No, hasta ahorita no. Han hecho algunas encuestas, particularmente en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Tengo entendido que en la Universidad Tecnológica de Luzumacinta, la mayoría de los jóvenes, estamos hablando de un 65-70%, prefieren la clase a distancia. Pues vamos a hablarles a distancia, por el cierto temor que tienen sobre algún tipo de contacto. Entonces, pues las autoridades se han ido adaptando. Hago mención que cada titular de universidad o de instituto tecnológico ha tomado sus propias decisiones en base al comportamiento que han tenido. Pues esta es la conclusión y como ya es menor cantidad de jóvenes que quieren asistir de manera presencial, pues está buscando que sea de manera organizada entonces la asistencia y así poder evitar el hacinamiento en las aulas escolares. Pues de todas formas le hacemos un llamado a todos estos jóvenes que de verdad impulsen el estudio de manera presencial y así poder regresar a una normalidad.